¿Qué es la organización de Yucatán? Quintana Roo y Campeche Les quiero comentar con mucho gusto que precisamente el objetivo de este nuevo capítulo Península Yucatán tiene por objeto el buscar cómo profesionalizar a todos los cuerpos de seguridad privada a todos los cuerpos de seguridad profesional privatizados de tal manera que podamos precisamente coadyuvar en mejorar tanto los procedimientos, los protocolos y tener gente lo más profesional posible en este ámbito de lo profesional y por tanto proteger todo lo que es la parte de delitos patrimoniales Sí, ASIS Internacional desde sus inicios, 1955 ya, y con esta cobertura prácticamente global en 150 países lo que busca evidentemente es crear cuadros normativos que evidentemente lo que hagan es profesionalizar a todos los practicantes del tema de seguridad Por ejemplo, ASIS lo que tiene son guías y estándares para que los profesionales de la seguridad puedan llevar a cabo su trabajo desde un marco normativo de la forma más profesional posible ¿Con qué fin? Pues con el fin de impactar en prevenir situaciones de riesgo desde temas de robos, asaltos, secuestros, chantajes, fraudes y todo este tipo de situaciones adversas que se presentan en cualquier sociedad en el mundo y por supuesto crear precisamente las acciones entendiendo en este sentido que la seguridad no es un departamento la seguridad es un comportamiento de todos y cada uno de nosotros entonces en la medida en que nosotros comprendamos y a través de los profesionales de la seguridad de que permemos de que la sociedad también de que los empresarios forman parte de esta profesionalización y de este ataque frontal al tema de la delincuencia en el sentido de evitar que las cosas sucedan pues en este tenor estaremos en el camino de tener una sociedad más segura ¿Ustedes estarían en la capacidad de capacitar al personal de seguridad pública? Sí, claro, al final de cuentas Asís Internacional sin hacer una división de tema público y privado lo que hace pues es que son bienvenidos todos los practicantes en temas de seguridad ya sea público o sea privado pues con el fin de profesionalizarlos lo que hace Asís Internacional también y tiene un programa muy fuerte que se llama Operación Cooperación ¿Sí? Operación Cooperación, perdón lo que hace es trabajar precisamente entre el sector público y privado entendiendo que estados todos sentados del mismo lado de la mesa tanto el sector público como los empresarios como el sector privado con el fin de hacer frente pues a los retos de seguridad que se nos presentan en la zona Sí, la idea de Asís es poder profesionalizar a toda la gente y tener estándares para que todos vayamos de la mano que vayamos dando una seguridad realmente integral no creemos que es una solución que tiene que ser completa y profesional Y también comentar que es muy importante que contamos con un código de ética de tal manera que nos obliga a todos los que pertenecemos a Asís el comportarnos siempre primero estar de manera permanente siempre en conocimiento de todo lo que son temas de seguridad electrónica de seguridad corporativa de igual forma este código de ética nos obliga a todos los asociados a siempre estar en armonía y en obediencia de la construcción política de los Estados Unidos Mexicanos de las leyes y reglamentos que de ello emanen y particularmente de las leyes que hablan precisamente sobre la seguridad en el país esta parte también es muy importante y también comentar al INCA es parte de WIS que es la parte en donde se promueve que también la mujer forme parte muy importante en el tema de la seguridad Así es, bueno pues efectivamente como decía Alfredo WIS con sus siglas en inglés que es Women in Security es la organización mundial más importante que se dedica a promover el liderazgo y el desarrollo profesional de las mujeres en el marco de la paz y de la seguridad a nivel internacional efectivamente también, digo, cabe mencionar que el día de hoy se está conmemorando la erradicación de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres es 25 de noviembre y bueno, sabemos que parte importante de la inseguridad o de la violencia también va en contra de la mujer ASIS como una organización inclusiva tiene este segmento que también se dedica a que las mujeres también se preparen también se capaciten, también tengan la oportunidad de certificarse en este marco de la seguridad a nivel internacional y puede ocupar lugares importantes ahora sí que en la industria de la seguridad a nivel internacional también Es claro que ASIS Internacional es una asociación sin fines de lucro lo que hacemos es proporcionar apoyos, proporcionar entrenamiento proporcionar diversas estrategias pues evidentemente para combatir los temas delictivos ¿Cuál es tu colaboración con las escuelas? Creo que había un convenio, ¿no? para llevar, cuando se pone en marcha, cómo están Hay muchos convenios que pudieran ser posibles uno de ellos es la escuela segura evidentemente en este sentido estamos en etapas incipientes pero son parte de los programas que en algún momento se tienen que implementar como parte de este proceso de implementación de medidas para prevenir y disminuir los delitos dentro de la zona De hecho parte de nuestros proyectos bueno, inauguramos el capítulo formalmente el jueves, el día 28 y a partir de ese momento tenemos ya calendarizado a partir de enero colaboración con universidades y con escuelas donde vamos a empezar a hacer pláticas y talleres al día de hoy lo que se ha estado haciendo son pequeñas pláticas para irles enseñando de qué se va a tratar qué trata ASIS por qué me interesaría como un joven universitario empezar a estudiar o empezar a ver temas de seguridad porque todos tenemos a lo mejor una visión muy particular y lo que necesitamos es una visión más general de lo que puede ser la seguridad lo que significaría la seguridad en todo nuestro estado entonces empezamos con programas de capacitación bueno, con programas y convenios con las universidades y escuelas para empezar a hacer este tipo de conciencia Algo positivo que estábamos rescatando es que en esta parte específicamente o sea, por ejemplo, el turista lo podemos dividir y decimos Yucatán, Campeche tienen problemas muy diferentes a los que tiene Quintana Roo Quintana Roo desafortunadamente por las condiciones naturales el tipo de turismo que recibe y todas estas situaciones que se dan históricamente pues tiene retos mucho mayores que el resto de los estados es importante por supuesto y por eso llega aquí ASIS Internacional pues con el fin de apoyar precisamente en el tema de la sensibilización y en el tema de la capacitación hay un tema desde mi punto de vista que a comparación por ejemplo de muchos de los estados de la república que están con niveles delictivos altos Quintana Roo afortunadamente los ha contenido con respecto al año pasado por ejemplo o sea, no ha continuado esta estadística alcista sino se ha logrado una contención Consideran entonces que las autoridades ya están rebasadas por el índice de incidencia delictiva también eso de capacitar y de que vienen pues habla de que en Quintana Roo no hay prevención las autoridades no se han dado gasto para realizar esta función aunque hay algunas cuestiones pero no realmente se están cumpliendo Nosotros pensamos que durante muchos años se dejaron de hacer cosas como comentó él, no es un problema añejo nosotros tenemos pues este tema de historicidad de problemas en Quintana Roo de criminalidades de que Quintana Roo es Quintana Roo o sea, el tema de trata de personas el tema de los robos, el tema de los asaltos el tema de la extorsión, del derecho de piso nosotros nos parece que vamos en el camino correcto pero cambiar las cosas de un año a otro perdón, pero si llevamos con el problema 20, 25 años pues es imposible que en un año se vean resultados perfectamente palpables en este sentido lo que me parece es que si hay una estrategia y en esta estrategia pues es una estrategia que va a ir en el largo plazo el problema de la criminalidad es multifactorial por lo decimos hay una diferencia de conceptos en el decir la percepción bueno, hay gente que dice pues desde el punto de vista siento que Quintana Roo va en mejoría hay otros que dicen no, pues está peor que nunca y la percepción en realidad en sus consecuencias o sea, entendamos que el tema de la percepción al final de cuentas es diferente en cada persona si además eso le sumamos al tema de la corrupción el tema de la impunidad que ha habido la parte de la descomposición social en el seno familiar y además la polarización económica y social que ha habido que no solamente es propia de Quintana Roo sino en el tema del país y no solamente del país sino propio de los países subdesarrollados en donde estos delitos y estos problemas son mucho más amplios pues es evidentemente que tenemos una serie de problemas importantes que si no los atacamos tampoco de raíz no vamos a tener esas soluciones pero pensar que tengamos soluciones mágicas en donde mañana se acabaron todos los problemas perdón, pero eso es utópico el tema de Asís Internacional lo que busca es apoyar no es un tema de que Asís Internacional sea la autoridad en un tema de seguridad pública que venga a resolver Asís Internacional como ente internacional global y la asociación más importante de profesionales de la seguridad a nivel mundial lo que busca es crear las herramientas para profesionalizar a quienes se dedican al tema de seguridad y lo que entiendo lo harían solo como a nivel privado personal o a empresas o a hoteles sus cuestiones de certificación y esas cosas si, es correcto y además también además de lo que han comentado también es importante comentar es respetable la opinión de cada uno de nosotros la posición de Asís es el coadivar efectivamente es importante tener siempre los datos históricos cómo se está comportando el índice delictivo y ahí es precisamente en donde entramos nosotros que derivado del análisis de los índices delictivos y que perfectamente lo tenemos estudiado lo tenemos compenetrado es por ello que una gran necesidad de raíz y de origen es capacitar y profesionalizar a los que nos dedicamos a la seguridad sería sería incongruente decir que vamos a profesionalizar a una parte muy importante que es a quienes nos dedicamos a la seguridad si no tenemos previamente analizado en qué terreno nos estamos moviendo eso nos queda clarísimo lo que nos queda claro también es que hay una articulación en este momento de las autoridades para poder trabajar es decir todos absolutamente todos estamos ocupados inclusive los ciudadanos están ya movilizados los ciudadanos cada vez somos más conscientes en el país de tal manera que estamos exigiendo a las autoridades más resultados eso es claro lo que también es claro es que efectivamente si hay un trabajo articulado entre las tres niveles de autoridades en el federal en el estatal y en el municipal y no es papel de asís el de el de juzgar lo que está realizando la autoridad en este caso creemos que hay un trabajo articulado que en el futuro estará dando inclusive desde hoy ya como lo dijo Enrique se está dando una línea clara pero lo que sí es claro es que asís no está en ese papel lo que está haciendo asís es precisamente profesionalizar es una herramienta es prácticamente así el evento el evento es este 28 de noviembre la recepción va a ser desde las 9 de la mañana vamos a estar recibiendo a todos nuestros invitados que como decían aquí mis compañeros este bueno a las 10 va a ser la inauguración trataremos de ser muy puntuales porque pues tenemos un programa ya establecido tenemos conferencistas de Daya Internacional como bien lo menciona en el boletín no lo tengo a la mano pero creo que ustedes sí lo tienen este personas que están completamente preparadas en el marco de la seguridad a nivel internacional este que dan conferencias en Latinoamérica en Sudamérica etcétera y bueno pretendemos que que esta presentación de nuestro capítulo de forma oficial lo dé a conocer con el objetivo que ya lo mencionaron anteriormente este y pues obviamente esperemos que que puedan acudir también ustedes porque también están invitados a este evento que ya lo mencionó que ya lo mencionó Gracias.